¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿A usted qué le parece esto de Puigdemont de intentar ser investido presidente sin estar presente en el Parlamento? Bueno, yo creo que no es posible técnicamente ni políticamente, tiene tampoco mucho sentido. Lo que estamos viendo es una estratagema más dentro de una batalla de largo recorrido. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar de mirar los árboles y empezar a tomar un poco de distancia para ver el bosque y ver que, aunque estemos con estas noticias cotidianas día sí y día también, lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de enfrentar el medio y el largo plazo y tomar decisiones en el corto plazo en función de eso. Y creo que si llegamos a la conclusión de que lo que hace falta, al menos nosotros de Izquierda Unida llegamos a esa conclusión, y en Cataluña en Comú también, de que lo que hace falta es diálogo y es negociación, pues las decisiones que se vayan tomando en el corto plazo tienen que estar encaminadas a esa vía. Y las de Puigdemont, pues es su propia estrategia, que yo creo que nos suena a todos mucho, de continuar con la misma estrategia que al final ha llevado a un callejón sin salida. La estrategia seguida en Cataluña por Podemos, por Unidos Podemos, de alguna manera es una de las explicaciones del bajón de Podemos, del Estado ahora mismo de Unidos Podemos de, digamos, de bajonazo. Bueno, yo siempre he creído que cualquier debate nacionalista siempre perjudica a la izquierda, porque no son sus parámetros, no son nuestros códigos. Nuestros códigos es hablar de los derechos sociales, es hablar de los problemas cotidianos de la gente, y no de constructos sociales como son las naciones que existen en las cabezas de la gente, que las sienten y con mucha pasión, pero que realmente no te dan de comer. Y esto es algo que ha influido desde luego en esta campaña catalana, en la que, como hemos visto, las dos principales fuerzas, la primera y la segunda, son de derechas, tanto Ciudadanos es de derechas como Puigdemont es de derechas, que de hecho estaba en Bruselas dando hace poco charlas para explicar cómo había quebrado la estrategia socialista. No podemos negar este hecho. Yo creo que esto lo que hay que hacer es enfrentarlo con inteligencia, es decir, con un proyecto político de una España unida en la diversidad, yo a eso le llamo España federal, España republicana federal, pero una España unida, en esa diversidad, es decir, que represente esa pluralidad de naciones que hay sentidas en nuestro país, pero con derechos sociales, que esto es lo que se está olvidando en todo este debate. Acabamos de escuchar lo que ha dicho Inés Arrimadas, que nunca habla de derechos sociales, porque lo único que le importa es una España unida sin derechos para la clase trabajadora. Y ese discurso unido al de Puigdemont, pues son las dos caras de la misma moneda, un problema. Usted ha dicho en ese informe político que hay un preocupante desgaste de Podemos. ¿Es así? ¿Esas son las dos palabras? ¿Preocupante desgaste? Bueno, yo no sé cuáles serían las etiquetas más adecuadas. ¿Esas son las palabras que se recogen en ese informe, en ese análisis? ¿Las compartiría esas palabras? ¿Preocupante desgaste de Podemos? Bueno, no sé si son exactamente, pero el informe lo he escrito yo, así que si son literalmente, desde luego que podrían ser aplicadas. Pero en cualquier caso, no nos distraigamos con las etiquetas. Lo importante es entender que nuestro espacio político, el espacio de Unidos Podemos, que es un espacio plural, que incluye a Podemos, a Izquierda Unida y a otras confluencias, pues según estamos viendo en las últimas elecciones catalanas o en las encuestas desde hace ya un tiempo, pues está mermando. Y esto es algo que, sin ningún tipo de ansiedad, hay que tratar de corregir. Y yo creo que además hay motivos para ser optimistas, porque nuestro país es un país que tradicionalmente ha sido sociológicamente de izquierdas, es un país donde ahora mismo más de un millón y medio de personas progresistas están desmovilizadas, es decir, no tienen incentivos para votar a ninguna formación, y eso es algo que tenemos que tratar de atraer desde una propuesta política. Y hay que construir esa propuesta política, mejorarla desde dos principios. La autocrítica yo creo que siempre es necesaria, desde el respeto a nuestro propio espacio político, y la acción, ver qué es lo que se puede mejorar y hacer lo que sea necesario para que se mejore. ¿Hay riesgo de que la confluencia, la alianza Izquierda Unida-Podemos se rompa a día de hoy, a estas horas? Yo no lo percibo de esa forma. Yo lo que creo es que hay que ser autocríticos, como estaba diciendo, y hay cosas que se pueden mejorar. Hay que entender que las confluencias que hicimos en el 2015 en las municipales y en el 2016 en las elecciones generales fueron precipitadas, y lo que tenemos ahora es una oportunidad para hacer una confluencia mucho mejor de cara a 2019 y para más allá. Y yo creo que eso es lo que tenemos que concentrarnos, pero en este momento yo no veo ninguna preocupación importante, porque somos dos formaciones diferentes, pero que compartimos la gran mayoría del proyecto político y del programa, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver cómo somos capaces de acumular fuerzas para conseguir los objetivos, que es transformar la sociedad y transformar España, que es para lo que estamos aquí. Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos. Ayer respondía a su informe y a su análisis autocrítico de la situación ahora mismo de la alianza y de Unidos Podemos de esta manera. Cualquier diferencia de criterio que podamos tener a la hora de desarrollar nuestro trabajo, tenemos ya muchísimos espacios cotidianos para poder hablarlos. Vamos a seguir trabajando por fortalecer la unidad, y si hay actores que piensan diferente, pues tendrán ustedes que preguntarles a ellos por qué. ¿Usted se lo ha dicho a Pablo Iglesias? ¿Ha hablado con él esta semana de este informe que usted ha elaborado? Sí, por supuesto, y de hecho son reflexiones que nosotros continuamente vamos compartiendo. Somos un espacio heterogéneo, complejo, rico, pero desde luego muy leal, y por lo tanto, aunque somos formaciones que tenemos opiniones diferentes sobre algunos temas que a veces pueden ser muy importantes, siempre nos las trasladamos. Yo creo que eso es la base de cualquier acuerdo respetuoso, ya no solo en política, sino en cualquier otro ámbito. Por lo tanto, ellos conocen perfectamente nuestra opinión, ellos también tienen la suya, y nosotros lo que vamos a hacer es intentar que todas estas opiniones puedan desarrollarse en un debate que nos conduzca a un espacio político que pueda transformar este país, que es para lo que, como decía antes, estamos. Evidentemente, habrá fricciones en algún momento, y como ya las ha habido hasta ahora, pero yo no las vería de otra forma que no fuera con naturalidad. Esto es lo normal, cuando hay dos formaciones que somos diferentes, pero estamos dando ejemplo en un país en el que, desgraciadamente, es bastante improbable a veces encontrarse con el diálogo, pues nosotros lo que hacemos es, desde la diferencia, pactarlo el diálogo, la negociación, y trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Pero, ¿sabe usted si le ha sentado bien o mal a Pablo Iglesias su análisis cuando usted dice que hay un preocupante desgaste de Podemos? ¿Un desgaste de Podemos? Bueno, la verdad es que no sé cuál es la situación emocional que ha tenido que recibir por este informe, pero la verdad es que yo no creo que se haya preocupado en absoluto nadie de Podemos. Ya en el año pasado, en el informe anual que hicimos en Izquierda Unida, hicimos una valoración autocrítica del momento, que era similar al de ahora, y absolutamente no pasó nada. Lo que tenemos que hacer es ver cómo conseguimos que se tomen decisiones para corregir estas cuestiones. Yo estoy convencido de que estas constataciones que estamos haciendo en Izquierda Unida existen también como objeto de debate en formaciones aliadas como es Podemos, pero, insisto, desde la normalidad. Hay veces que las cosas no van como a uno le gustaría, y lo que tiene que hacer es ver qué decisiones toma para que empiecen a encarrilarse de otra manera. Y como decía al principio de mi intervención en esta entrevista, cuando hablábamos de las elecciones catalanas y veíamos cuál ha sido el resultado, evidentemente no nos podemos contentar con que el primer partido sea de derecha, el segundo de derechas, o lo que dicen las encuestas ahora, que en España podría ser el primero y el segundo también de derechas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar, y creo que en España hay razones para ser optimistas. Señor Garzón, usted fue uno de los diputados que el otro día estuvo interrogando a Rodrigo Rato, que ha estado presente en esa importante comisión sobre la crisis financiera. Nos descolocó un poco el formato, porque no era el formato pregunta-respuesta. No sé si usted se sintió cómodo o no. Bueno, y luego vimos además a Rodrigo Rato, le recuerdo, muy sobrado, escúchelo. Yo no soy un político delincuente, señora, no se lo puedo consentir. Yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me está insultando. Y no se lo puedo consentir. ¿No es esto el Parlamento? ¿No son ustedes los que controlan al Gobierno? Pues lo tienen ustedes ahí. Lo he leído, pero se lo vuelvo a leer, porque al parecer no he sido capaz de captar su atención. Usted me pregunta y yo le contesto. ¿A usted no le gusta lo que le contesto? Lo siento. Señor mío, esto es una comisión a la que me hacen ustedes venir. Si me hacen ustedes venir, no me venga con mítines. Usted, como es diputado, ¿usted sabe lo que son las leyes? Sí, ¿no? Pues la ley es lo que aprueban ustedes aquí. ¿Usted cree que un presidente puede expulsar al costo de la Administración de ningún sitio? Pero, ¿usted de dónde viene? Usted es relativamente joven, pero en España en los años 80 era muy complicado tener una hipoteca que no fuera el 18% a 10 años. Este es el modelo de interrogatorio más adecuado para una comisión de estas características, más allá de que formalmente yo no puedo entender por qué el que comparece tiene que estar por encima, elevado, físicamente hablando, respecto a los diputados, y no se hace al estilo americano. No sé si podían haberse ustedes o no opuesto a este modelo de interrogatorio, señor Garzón. Bueno, desde el principio, esta comisión de investigación, que tenía un buen propósito y que algunos fuimos sus propulsores, ya incluso en el año 2013, cuando se intentó por primera vez, 2012, perdón, pero encontrábamos que los modelos que nos gustaban, por ejemplo, los que me gustan a mí, que son los modelos más anglosajones para este tipo de comisiones, como acabas de decir tú, Antonio, el modelo americano, en el que una comisión de investigación sobre la crisis tuvo más de 800 comparecientes y que además fue muy flexible. No se podía replicar en España porque las normativas y los reglamentos son diferentes. Aquí, desgraciadamente, pueden venir a mentir. Y además el formato es muy limitante y, desgraciadamente, pues en ocasiones incluso más. A mí me hubiera gustado, efectivamente, y así lo hicimos constar, que hubiera sido un escenario de mayor intervención por parte de los diputados para hacer preguntas más concretas, pero lo cierto es que no podemos negar las propias limitaciones del reglamento. Si Rodrigo Rato quisiera no responder, podría no responder. Si Rodrigo Rato quisiera seguir manteniendo esa chulería y prepotencia que mantuvo, la podría mantener. No hay mecanismos en el Parlamento para que estas personas pudieran decir la verdad o estar obligados a decir la verdad a imagen y semejanza de lo que ocurre en Estados Unidos. Esto es algo que debería corregirse, pero de momento tenemos las herramientas que tenemos y hasta que no tengamos mayoría absoluta en el Congreso, desgraciadamente no podremos cambiarlo. ¿Mayoría absoluta en el Congreso? Pues usted sabe que ahora... Hay organizaciones que queramos cambiarlo. Ah, vale, vale, vale. Vale, yo te estoy diciendo tal y como están las cosas. Danos tiempo. No, si tiempo tienen, el que decidan los ciudadanos. Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Una...